San Juan de los Morros está a solo 150 kilómetros al oeste de Caracas. Pero en cada esquina se siente el azote de la crisis en Venezuela. La luz se va a diario, el agua llega una vez al mes y no hay efectivo. Últimamente es la luz, por ejemplo se puede ir hasta tres veces o cuatro veces en un día. Y bueno, últimamente ha sido momentáneamente que se me dé ahora, diez minutos, pero de igual manera se va. En la casa de esta maestra, la cuarta parte del salario se va comprando agua en camiones cisterna. Solo una vez al mes nos mandan a veces el agua, porque hace poco duramos seis meses sin que nos mandaran agua. Y tuvimos que seis meses comprando agua. Quienes no pueden comprarla se surten de La Toma, un sistema de tuberías en el centro de la ciudad conectado a un pozo. Pero también escasean la comida, las medicinas y los productos de higiene personal. Muchos caminan largas distancias para ir al trabajo o a la escuela, pues se cansan de aguardar los pocos autobuses que quedan por falta de repuestos. Y tomar un bus gratuito para la universidad puede implicar horas de espera y una lucha frenética para conseguir un lugar. Tú tienes que montarte a golpes, a patadas, empujones. Te golpean, bueno, la semana pasada ya me partí en un dedo, de la mano. El presidente socialista Nicolás Maduro afirma que el problema de los servicios no solo es por la desidia de funcionarios, sino por sabotajes de la oposición. Y asegura que resolverlo es prioridad. Analistas sostienen, en tanto, que una parte importante de la sociedad ha normalizado la crisis, porque no conoce otra cosa después de dos décadas de gobiernos chavistas. Gracias. 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 Gracias.